Muy buenos días a todas y todos ustedes, señor jefe de gobierno del Distrito Federal, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, distinguidos integrantes de la mesa principal, señores magistrados, consejeros, jueces, abogados, académicos, señoras y señores, compañeros de los medios de comunicación, debo agradecer en primer lugar la invitación a hacer uso de la palabra en este importante congreso organizado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia de esta capital. Sin ninguna duda, la tarea de los temas que hoy se abordarán y en los días siguientes es fundamental para la Ciudad de México. Se trata de la implementación del sistema acusatorio. Se trata del cumplimiento constitucional marcado para toda la Federación. El reto en la Ciudad de México no es sencillo. Estamos hablando de que en esta ciudad aproximadamente se inician cada día entre 500 y 600 averiguaciones previas. Estamos hablando de que el Tribunal Superior de Justicia, solo en la materia penal, llega a atender hasta 70 mil determinaciones finales. Por eso hay que reconocer que el trabajo tendrá que ser escrupuloso, tendrá que ser dedicado. No queremos una implementación del sistema acusatorio que después tenga que lamentarse. Yo creo que la Ciudad de México, con la conducción del jefe de gobierno, ha ido avanzando con pasos firmes. Ha ido avanzando de la mano de lo que marca el manual. Ha trabajado con el Tribunal Superior de Justicia, ha trabajado con la Defensoría a través de la Consejería Jurídica de este gobierno y ha trabajado también con los académicos. Aquí debo hacer un reconocimiento también a los consejos y apoyo realizado por la unidad implementadora para el sistema de justicia penal a cargo de don Felipe que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. En su momento tuvimos un gran diálogo para la implementación. Esta implementación del sistema acusatorio será la oportunidad de cambiar el paradigma en materia penal. Por eso reitero que la tarea debe de ser detallada, escrupulosa. Se tiene que trabajar en áreas diversas, hay que analizar la parte de la infraestructura, la capacitación y por supuesto la ejecución. No tenga ninguna duda que se va a conseguir, que estará implementado en tiempo y forma el sistema acusatorio. Por ello hoy quiero hacer un llamado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que las disposiciones finales que rijan esta aplicación sean de avanzada, para que sean acordes también con la realidad financiera de la Ciudad de México. Al Tribunal Superior de Justicia para que logremos los mecanismos más efectivos y eficaces para encontrar la aplicación de la justicia que tanto reclaman los ciudadanos, a los abogados para realizar la función fundamental de la defensa en este complejo sistema. Y por supuesto a todas las áreas que van a participar, desde la Policía Preventiva, los servicios periciales, el Ministerio Público, todas y cada una de las áreas que van a participar en esta implementación. Hoy quiero finalmente decirles que también será tema seguramente de la reforma política del Distrito Federal. Una reforma que tendrá que pasar precisamente por una nueva forma de administrar justicia, de procurar justicia en la capital. Y por eso sabemos que el personal con el que se cuenta, que los actores que lo van a llevar a cabo, están capacitados para ello. Tenemos toda la confianza y sabemos que en el próximo gobierno, con todos y cada uno de ustedes, con esta participación de la academia, del tribunal, de la Procuraduría, de la Consejería Jurídica y por supuesto también de la voluntad de los ciudadanos, tendremos un sistema acusatorio de primer mundo. Así que, parabéns a este congreso, muchas gracias por la invitación de nosotros. Habrá que dialogar con el gobierno federal, las previsiones también presupuestarias de la propia ciudad, todos tendremos que hacer un esfuerzo y obviamente trabajar para lograr esto. Habrá que ver los esquemas que ver los esquemas. Chile lo que hizo fue trabajar también con la iniciativa privada para poder implementar... Por favor, acércate, acércate, acércate. Vamos a hacer 10 minutos de presentación, por favor. Pues mira, tenemos que concluirlo para que ustedes se estrenan. Esta ya es la fecha límite. Entonces, habrá que avanzar en los temas que a ti se comentaron, lo que tiene que ver con la parte normativa, lo que tiene que ver con la infraestructura y también la capacitación. ¿Qué es el primer paso? El paso de la capacitación se está dando. La infraestructura se está proyectando, se tienen ya algunas tareas planeadas y obviamente lo que seguiría sería la ejecución. Yo creo que la Ciudad de México, además de lograr la implementación del sistema acusatorio, está trabajando para tener implementado este sistema no solo en materia penal, sino en materia familiar y en materia civil. ¿Usted habla de no arrepentirse e implementar un sistema en el que después uno no se arrepienta como autoridad? Sí, por eso no podemos tener una implementación fallida. Hay que aprovechar las experiencias de otras implementaciones. Ahora hay que trabajar también en concordancia con el proyecto de Código Federal para sistema acusatorio y así yo creo que todos vamos a avanzar. ¿Pero dónde esperan conseguir el dinero? Bueno, pues mira, lo que yo comentaba es que vamos a tener obviamente diálogo con la federación y tendremos también que ver las previsiones presupuestales para la ciudad. Hablaba de empresarios, ¿cómo solicitarían? Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a trabajar en eso. ¿Cómo podrían colaborar la propiedad de la iniciativa privada? No puede colaborar en partes de infraestructura, pero hay que tener todas las previsiones exactamente en qué. Necesitamos las salas de juicio oral, necesitamos pues infraestructura en general. ¿Los diputados cuánto tienen que aprobar por año o qué tienen que hacer? Pues tenemos que platicar con ellos, pero no solamente como decía en el esquema de la ciudad, sino también en la parte federal. ¿Sí da tiempo? ¿Quedan tres años además? Sí, sí, sí tiene que dar tiempo. ¿Es solo en el tema de la justicia para adolescentes? ¿Se contemplaría bajar la edad para los jóvenes? No, yo creo que la justicia para adolescentes, vamos a buscar que sean ejercicios todavía mucho más rápidos, vamos a analizar lo que tiene que ver con cortes de drogas, vamos a buscar la justicia restaurativa. Doctor, para combatir la sobrepoblación de reclusorios, ¿es algo que decía el presidente de la Comisión de Derechos Humanos que no se hizo en este sexenio? Para el siguiente ¿cuáles serían las acciones así? Mira, no se trata de combatir nada más la sobrepoblación, sino se trata de que sea un tema sistematizado. La constitución ya plantea cuáles van a ser los delitos graves y después hay que buscar que esta despresurización sea acorde a derechos. ¿Cuál es el tema en el uso de brazaletes, doctor? Todas las formas que van a prever como medidas de seguridad y medidas precautorias. ¿Desarrollar algunas distintas las que ya están planteando? Pues hay varias experiencias, habrá que ver con lo que funciona desde el punto de vista de tecnología en la Ciudad de México. El tema del arraigo ha sido criticado en derechos humanos, ¿cuál es la postura del jefe de gobierno electo respecto a ello? Hay un programa de la ciudad, el programa de la ciudad, y te diría yo la misma constitución pues plantea que va a desaparecer en su momento el arraigo, eso no tiene ninguna dificultad. ¿Está garantizado que para 2018 se va a poder aplicar ya en su totalidad la reforma? En 2016. En 2016, perdón, sí. Es correcto. ¿Está garantizado que se pueda hacer? Tenemos que hacerles un mandato constitucional. Gracias. Gracias a todos.